Poema Ser Ser un semáforo bajo la lluvia Ser un rayo sobre un pararrayos Ser un papagayo Ser un aviso luminoso a las seis de la tarde Ser un revólver y una bala Un enemigo peligroso Un día cualquiera en la hoja del almanaque Unos hilos de lluvia sólida Un poco de frío Un edificio mojado de catorce pisos bajo la lluvia El cielo hace su propia revolución Los hombres se esconden de nieve en el recinto cerrado En los aleros En los escampadillas Ser la velocidad de un automóvil Ser el comandante de la revolución celeste Ser una golondrina retardada en el imperio de la lluvia Los hilos telegráficos destilan gotas Ser la terraza del firmamento El transeúnte que no puede llegar tarde a su trabajo La novia que va para una cita de amor La motocicleta estacionada en la mitad de la calle Ser la basura que corta Los vidrios raspiados El calor dominado Ser como mi mujer Que me invita al lecho por su cuenta Ser un instante en compañía de otro instante cualquiera Ser una carta abierta Un telegrama sintético con una mala noticia El pedal de un dentista Un arroyo que pasa sin inmutarse Por las hojas que lleva a la descombradura Una sumadura de besos Una restadora de aires Una multiplicadora de instintos bajos Una divisora de penas Ser el premio mayor de la lotería Un fluerero con anémonos y labios Una flor de saúco Una hoja de verbena Un pistilo estambrado Una declaración de guerra Un armisticio de paz Una revolución de helada Una muerte, un vida Un órgano y un mar Ser como una mujer que no piense Le consiste Ser una y otra vez Indefinidamente yo mismo Gonzalo Arango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!